...que lamentablemente el distanciamiento social no se respeta y que tranquilamente podrían convertirse en flotos de contagio. Bueno, ahí estamos en vivo. Hola, Cintia. Buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? Paula, buenas noches. ¿Qué tal a todos? Argentina, ¿cómo están? Muy bien, gracias por recibirnos. ¿Es tarde? ¿Qué hora es allá? Acá es la una de la madrugada con un minuto. Bueno, sé que esto que acabamos de poner al aire como informe muestra un poco el panorama, ¿no? De la última vez que charlamos, antes de las fiestas ahora, decinos vos, ¿cambió el termómetro, no? ¿Cambió todo? Sí, sí, totalmente. Estábamos con la esperanza que todo mejorara. Bueno, llegó lo del Omicron, las personas nos pusimos un poquito desconsiderados quizás, no quiero decir responsables, pero sí, se está dando eso. Inicialmente, no sé si recuerdas que yo te comenté que Limi y Callao estaban en el promedio de alerta sanitario medio y provincias, o sea, no Lima, la capital, sino otras provincias estaban en nivel sanitario alto, ¿no? De emergencia sanitaria alto. Bueno, ahora es al revés. Limi y Callao están en alto y coincide con que esto ha pasado luego de las fiestas, pues, Navidad y Año Nuevo, ¿no? ¿La gente en las fiestas no se cuidó? Al parecer no, bueno, yo por acá escuchaba bullita, ¿no? Se emocionan y todo ello, pero con respecto a los centros comerciales, como se quedó, o sea, como dijo el gobierno, que los lugares públicos cerrados, ellos sí han, a lo que yo he ido, no se han estado cumpliendo, cuando piden sí o sí el carnet de vacunación, tanto en físico como en el virtual, con el DNI, porque fácilmente alguien puede ir, pues, ¿no?, con otro carnet de otra persona y no, pues, piden con el DNI, tienes que tener las dos dosis sí o sí, pero, pero, a partir de esto que ha sucedido ya ahorita, el horario de toque de queda, es decir, si antes nos íbamos a la casa a la una de la mañana, encerrados hasta las cuatro de la mañana, ahora es a partir de las once de la noche hasta las cuatro de la mañana. O sea que a las once, a partir de las once de la noche, no se puede circular. No, no, debería ser no, debería ser no, pero hay personas que lo hacen, no sé, de verdad, solamente es invocar a las personas a que se quieran, a que se cuiden, a que consideren a su familia, a su prójimo, a todo ello, ¿no? Capaz cuando es de noche piensan, pues, que no, como no hay nadie, la calle está, pues, vacía, no pasa nada, ¿no? Pero sí, nos hemos descuidado. ¿Cómo fueron las fiestas? Porque me acuerdo que ustedes, antes de nuestras vacaciones hablamos, y vos nos habías contado que la Navidad y el Año Nuevo lo iban a vivir con toque de queda. O sea, no iban a poder circular. ¿Cómo fue transitar las fiestas con ese toque de queda? Si querés contarnos tu experiencia personal, Cintia. Bueno, mi Navidad la pasé en mi casa, ahí encerrada, o sea, vi personas, algunas, lanzaron los cohetes, que se supone que están prohibidos, pero vi que lanzaron sus cohetes, pues, ¿no?, para las lucecitas al cielo. Pero bueno, ahorita creo que eso es lo de menos. Sí, sí hubo fiestas, según mi experiencia personal, escuché bulla, escuché canciones, la gente se divertía. Pero ese horario era de 11 de la noche igual a 4 de la mañana. Entonces, las personas, si iban a visitar al familiar, pues, al final se quedaban a dormir en la casa del familiar, ¿no? Y al final eran más personas, por compartir, entre comillas, que se quedaban ahí adentro, pues, ¿no?, en una casa de familia o, bueno, o en algún lugar. Cintia, ¿cómo estás? Paula, te saluda. Bueno, veo, Héctor te decía que cambiaron muchas cosas desde la última vez que hablamos, también noto que te cambió hasta la cara, ¿no?, te noto afligida. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, muchísima fuerza en principio. Y preguntarte si a partir de estas largas filas para conseguir los certificados para los trabajos, desde el gobierno, desde las empresas, mejor dicho, no se planteó la idea de empezar a implementar el teletrabajo, el famoso home office. Claro, eso fue al inicio de pandemia, todos a la casa, ¿no? Ahora están retomando poco a poco, pero es incierto todo, de verdad es incierto, porque ya se tenía planteado, es más, ya pactado, o sea, no se podía contradecir a la orden del gobierno con respecto al Ministerio de Educación que los niños, bueno, los estudiantes iban a volver al colegio, como te dije, este año, de manera semipresencial. Claro, porque vos tenés un nene también, chiquito. Claro, igual el home office, ¿no? Todos están, bueno, están haciendo algunos remoto, las calles están igual, la verdad, Paula, las calles están igual, hay tráfico, los buses van llenos, van personas paradas, van personas sentadas, una al lado del otro, por ahí que las ventanas no todas están abiertas, el conductor o el chofer tiene la, a ustedes le dicen barbijo, ¿no? Ya acá le decimos tapabocas, abajo, estamos ahorita en época de verano, sí, la verdad es que cuando voy a comprar, no sé, el pan o el mercado, transpira, el bochorno es inmenso, entonces yo puedo comprender a las personas que, pues, trabajan todo el día, porque obviamente tienen la necesidad, y el gobierno mismo ha dicho que por eso es que no va a cambiar todo rotundamente, en 180 grados, porque se ve la necesidad de que tenemos o tienen que trabajar para poder solventar sus familias, bueno, no justifico ello, pero sí, son varios detalles que han hecho que aumente, sí hay largas colas, he ido, por ejemplo, quiero sacar una cita para personas que quieren sacar citas para sus familiares o para ellos mismos en el sistema de salud nacional, ¿no? Y bueno, digamos que ahí escuchando, ¿no? Te dicen, no, no hay, te quieren, quieren hacerse la prueba, van temprano, solo hay 40 pruebas, por ejemplo, a un lugar que tuviera una posta de Jesús María, y me dijeron que el doctor, pues, no, sí, solamente nos mandan 40 por día, entonces como que 40 personas tienen que madrugar muy temprano y las primeras 40 que lleguen se pueden sacar la prueba y fin, ¿no? Y ahí está, o sea, es como que a la gana gana. Qué raro, che. Ahora, en estos últimos días, en el Día de Reyes, hubo un evento que sé que era importante, no sé si tuviste oportunidad vos de cubrirlo, de estar ahí, danos un detalle, mañana quiero decirle a la gente que Cintia terminó un informe espectacular para poner al aire, pero que requiere el proceso de edición, cargar, una cosa técnica que mañana lo vamos a emitir al aire, pero titulanos y contanos de qué se trata para los televidentes de Canal 26. Bueno, el 6 de enero, creo que a nivel mundial se celebra la tradicional bajada de Reyes, ¿no? Que, bueno, en Perú se celebraba o se realizaba como un evento, una representación así muy bonita, organizada por la Municipalidad de Lima, que es mi capital, y la Policía Nacional del Perú, todos los 6 de enero, desde 1988. Ya en la misma Municipalidad de Lima, los Reyes Magos eran tres policías de mi país, ¿no? Elegidos, amontados a caballo, que acá no hay camellos, y siempre se realizaba ello. Bueno, sí lo fue a cubrir, se realizó ahí en el centro de Lima, en la Plaza Mayor, en la Plaza de Armas. Muy bonito, las personas muy emocionadas, porque después de más de un año y medio que no se realizaba este evento, porque pues la pandemia lo cortó todo, incluso entrevisté personas que por primera vez iban a ver, o sea, personas que creo que me duplicaban la edad o me triplicaban la edad, y por primera vez iban a ver ese evento con su tapabocas, con todo, pero bueno, para llegar allá, sí, pues tuve que ir en el bus, en el micro, ¿no? Y sí, pues observé que hay movimiento, los comercios están así, a veces las personas, hay algunos que no respetan, lo digo porque me tocó presenciar el momento en que una vendedora estaba pidiendo pues el carnet de vacunación a una clienta que quería comprar, y Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, la señora se había olvidado su carnet de vacunación al parecer, y seguramente no lo tendría en digital, bueno, la cuestión es que quería comprar desde la puerta, o sea, como que para no ingresar, y la vendedora, ¿no? Este, pues, no se enojó, pero se puso, o sea, no, al contrario, no se enojó para nada, yo más bien estaba del lado de la vendedora, como que ella estaba cuidando la salud de los clientes, y también su salud de ella, pues, ¿no? Porque como todos los trabajadores que salen a vender, a trabajar, a la calle, se exponen, ¿no? Los policías, los doctores, los periodistas, el que sale a trabajar, o sea, en sí todos, todos en esos momentos ustedes también, para poder salir también tienen que tener todas sus medidas, igual acá si yo quiero salir también, porque si no expongo a mi familia, y como que eso se está dejando un poquito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, todo el trabajo extra que hiciste, Cintia, que vamos a ver al aire mañana, aquí en Trasnoche 26, para compartir esto que nos estaba titulando. Te queremos mandar un beso grande, arriba el ánimo, todo pasa lo bueno y lo malo también, así que quédate tranquila. ¿Y cómo hacen para seguirte en redes sociales, Cintia? Ah, bueno, mira, yo no sé si me van a querer seguir luego de toda la tristeza que he transmitido. Sí, ¿cómo que no? Mira, ahí está. Entonces estoy así, no sé si se ve al revés o se ve derecho. Se ve bien, Cintia Cerna Fukuzaki, pero el arroba es arroba Cintia Cerna OFC. En todas las redes sociales, en todas, en todas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, bueno, más nuevo Instagram en realidad. Ahí está, Cintia Cerna OFC. Cintia, que tengas una súper noche, te mandamos un beso gigante. Gracias, Paula, gracias, Héctor. Grandes besos también a todo Canal 26. Gracias, Cintia. Feliz año. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos en Lima, Perú.